...señor, en este acto litúrgico en el cual pedimos por sus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he debido seguirte a ti, Jesucristo, que viniste al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que lo lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor al Jesús, por el deseo de glorificar a este Señor, no con las palabras, sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grana, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual nos tenemos con los hechos que somos realmente sus discípulos, y podamos entonces nosotros también servirnos de estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu dicha. Gracias.